Residentes y activistas concurrían al desfile del Orgullo Gay en Los Ángeles con la noticia fresca sobre el ataque contra una discoteca en Orlando que dejó 50 muertos. Las autoridades informaron que un hombre que quería dañar la movilización fue detenido en posesión de un arsenal. La policía halló en el auto de James Howell varias armas, municiones y materiales para fabricar explosivos. Hasta el momento no tenía vínculos con la masacre de Florida, condenada por las autoridades, la comunidad homosexual y la población.